Entra ahora al área el cabezazo, la bandeira, gol, defensor, la bandeira, la bandeira de cabeza apareció como un gigante y eso que la estatura no es de los más grandes, cabeció en el primer palo, ganó la posición, la bandeira metió el cabezazo y abre la cuenta, aquí en el Francini el Violeta, Facundo la bandeira, había tenido la primera dijo Pablito y ahora de cabeza, muy lindo, centro al primer palo, anticipó el número 27, hoy no es Violeta, hoy está de blanco blanco, blanco, blanco el 27, cobra su premio defensor, Facundo la bandeira, gol Fútbol Centenario Bueno, Cabello merecía un poquito más, defensor, se metió a la bandeira, le ganó la espalda a todos los centrales se metió ahí, le cabecía prácticamente en las manos a Reyes, cuando no había aparecido la primera incursión de la bandera, había sido un minuto atrás para forzar ese tiro de esquina un buen centro que lo agarra mal parado en defensa del Deportivo Maldonado como no lo había agarrado en todo el primer tiempo y ahí aparece la bandera que le cabecía y lo sorprende a Reyes y pone el 1-0 para mí, justificado hasta el momento para defensor La importancia de las acciones de balón parado en el fútbol uruguayo, cuando muchas veces no se es creativo mitad de cancha hacia adelante, cuando no tienen circuitos de juego, cuando no tienen remates de larga distancia las pelotas quietas terminan siendo determinantes en los partidos de Defensor Sporting la aprovecha bien, un centro bien servido, el primer paro más vivo que todo la bandeira para anticipar a los defensores contrarios, para peinar la pelota y para dejar estéril al arquero Guillermo Reyes abre la cuenta Defensor Sporting, se pone en ventaja el violeta, gracias a Facundo la bandeira exactamente, se pinchó, como se dice popularmente el de, porque se viene buscando un empate centro para Borges, lo busca Borges, está a Rossi Borges el rebote gol 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 de Deportivo, Borges Borges, Borges, Borges se lo grita la tribuna se lo grita el banco el hombre que con poco hace mucho que saca agua del desierto apareció Enzo Borges y tuvo una nomás el 9 en la primera no le dijo que no Rossi en la segunda así pone el empate deportivo iba a decir el segundo pero este es el que vale hasta el momento empata el partido cobra su premio el Deport el hombre gol Enzo Borges 1 a 1 está el encuentro Fútbol Centenario y los goleadores son así los goleadores les queda una y la mandan a guardar había tenido un tanteo hace un ratito Enzo Borges le había pasado bastante lejos del arco de Rossi pero bueno, en esta, en dos oportunidades la primera, Rossi le dijo que no capturó el rebote y convirtió hasta ahora el empate de Deportivo Maldonado pero, como decíamos, mal habilitado Borges pero así todo se las ingenió y convirtió el empate justificado para mí para Deportivo Maldonado y pedíamos que Borges tuviese una pelota limpia que le llegara un balón bien jugado al centro delantero de Deportivo Maldonado y la primera que le llegó la mandó al fondo de las piolas primero Rossi termina evitando la caída de su valla el rebote lo favorece al centro delantero de Deportivo Maldonado y en la segunda ocasión no perdona ahora están 1 a 1